¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy bastante, bastante emocionado porque estoy entrenando con mis pokémons, preparándonos para derrotar al líder del gimnasio. Ahí nos encontramos una sorpresa justo en el desierto, así es. ¿Ven así atrás? Tenemos un templo, amigos. Tenemos un templo. Uy, qué pokémon tan hermoso. Es que esto nos deleita un montón. Vean nada más. Silencio, amigos, silencio. ¿Qué tenemos por allá? Uy, no puede ser, no puede ser. El pokémon perfecto debe ser un boss, ¿no? No, no es un boss. Amigos, Darumaka, Darumaka, yo te amo, pero no lo sé, no lo sé. Vean nada más cómo se va. Vamos a tener que enfrentarla al menos para ver si logramos vencerla en un combate, ¿vale? Pero lo principal, vamos a ir tras ese templo porque puede traernos alguna que otra sorpresa. Siempre es importante encontrar un templo por acá en Pixelmon, así que vamos a guardar a los pokémons. No, regresen. Regresen todos, por favor. Regresa Charmeleon, tú puedes acompañarme, amigo. Tú puedes acompañarme. Vamos directo al templo a ver si logramos encontrar algunas cosas valiosas por acá. Voy a cambiar de cámara. Que hay muchos pokémons súper, súper interesantes aquí en el desierto y difíciles de vencer. Son muy difíciles de vencer. A ver, en esta trampilla yo sí que no caigo, ¿eh? Yo sí que no caigo en esta trampa. Vamos a meternos por los lados. A ver si tenemos suerte. A ver si no sale algo mal, ¿eh? A ver si no sale algo mal. Son las salidas. No traigo herramientas. Vamos a tener que picar un poquito por aquí. Es que por acá suele haber algunas trampillas. Y sí que no. No, 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 no puede ser. A ver, es que si caigo va a ser terrible. Pero bueno, lo bueno es que tenemos por aquí algunos pokémons. Que Skarmory nos puede ayudar bastante, pero bastante. Con la pokeball la estamos rompiendo por acá. Es que si caigo será una muerte segura. Puede ser una muerte segura. Voy a ir bajando un poquito a poquito. Uy, pero no traigo... Bueno, vamos a ver qué nos encontramos, amigos. Vamos a ver qué nos encontramos. Allá abajo, rapidísimo. Voy a tratar de poner esta parte en chama rápida. Para que no se vea cómo estemos bajando sin traer un pico. En el caso de la trampa, se inventamos luz. Amigos, no traemos picos. Pero bueno, vamos a empezar a alumbrar un poquito por acá. Porque la verdad es que se ve demasiado, demasiado oscuro. Uy, está lleno de cofres. Está lleno de cofres. Eso es bastante, bastante bueno. Cuidado con la placa. Voy a iluminar todo para que veamos bastante, bastante bien. A ver, amigos. Listo. Foto. Foto. Listo. Con esto yo creo que... Miniatura, ¿eh? Miniatura. Justo así. Un templo al fondo y muchísimos, muchísimos cofres. Ahí está. Creo que ya tenemos la miniatura. Ahí está, amigos. Pero bueno. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Ojo. Ojo, ¿eh? Esmeraldas. Por fin una manzana dorada. Tenemos por acá gema, tierra. Que tenemos cuatro. Esto que es carbón. Vaya, carbón. Huesos. Que bueno, nos lo llevamos, ¿no? Nos lo llevamos. No vaya a ser que se ocupen, pero... Espera, espera. ¿Qué más tenemos por acá? Muchísimo oro. Creo que me va a quedar espacio. Pólvora. Gema fuego. Tabla llama. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ya investigaré de qué se trata, pero bueno. La gema fuego. Tenemos dos por acá. Arena fina. Carne podrida. No me sirve. Gema roca. No. Gema roca. Bueno, estoy consiguiendo cosas interesantes, ¿eh? Cosas interesantes. Otra tabla. Un rey en rola por aquí. Gafa protectora. Vamos a ver, ¿eh? Creo que me la podría equipar. ¿Cómo funciona la gafa protectora? Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? A ver. No, no veo nada. No veo nada. No veo nada. Muy rara. Muy rara la gafa protectora. Y libro encantado. Perfecto. Perfecto. Voy a tener que dejar aquí un par de cosillas, ¿eh? Yo creo que... A ver. Cosas que no... Que no me estén funcionando. Para lograr llevarme más cosas de aquí. Tenemos esta última otra tabla. Uy. Armadura de hierro para caballo. Que bueno, no... No he visto animales, pero... Arena fina. ¿Servirá para algo? ¿Servirá para algo, amigos? Vamos a ver si... Bueno, la pólvora ya llevamos por acá un poco, así que... Nos la llevamos. La cuerda... No sé si nos sirva para algo realmente. Pero bueno, vamos a tratar de llevarnos todo lo que podamos. Vamos. Así. Y... Bueno, más huesos. Más huesos. Sígui. Creo que ya no tengo espacio. Esto debe ser... A ver. Uy. Son... Son... Son minas. Son minas. Es que lo sabía. Lo sabía... Uy. Pues me las llevo, ¿no? No, no tengo espacio. Necesito... Me voy a comer el pan que tengo por acá. Uf. Cuidado, cuidado. Me llevo las minas. ¿Pueden ser necesarias para algo? ¿Para qué? No lo sé. Pero... De algo servirá. De algo servirá. ¿Rogan? Vamos a subir así. Neomo. Vamos a oír. Vamos a oír, amigos. Ya es de noche. Así que vamos a tratar de salir de la cueva. ¿Qué es esto? Vaya Pokémon que encontramos por todos lados, amigos. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Perfecto, amigos. Como pueden ver el... Como pueden ver en el templo, encontramos muchísimas sorpresas. Estas gafas protectoras que tengo que averiguar cómo usarlas porque vean nada más. Se ponen encima de la cabeza. Se ve súper, súper raro. Debe usarse de otra manera, ¿eh? Debe usarse de otra manera, espero. G más fuego. G más tierra. G más roca. Un libro encantado de eficiencia 5. Y por aquí, carbón, pero raro, ¿eh? Raro. Y esta tabla llama que necesito saber cómo utilizar todos estos accesorios que tenemos ahora. Y algo de dinamita. ¿Qué vamos a hacer con la dinamita? Pues no lo sé. No lo sé. Pero con mis gogles por ahí en la cabeza, amigos, y mi dinamita, espero que no reviente. Espero que no reviente. Pero muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Y ya saben, amigos, suscríbanse al canal. No se olviden dejar un like. Esa manita arriba ya saben que me ayuda muchísimo. Y no olviden dejar sus comentarios al video, ¿vale? Adiós, amigos. Adiós, amigos.